Fernando Casartelli Les habla Fernando Casartelli Siendo hoy jueves 15 de marzo del 2007 Voy a hacer un pequeño video del vivero que tengo acá en Benito de Miguel 502 Aquí vamos a poder ver las pocas flores que tengo Esta es la entrada a la terraza Acá tenemos la escalera que nos lleva a la terraza Donde ahí vamos a encontrar plantas medicinales Plantas frutales Como ser de guindas, cerezas, manzanas, peras Y también muchas plantas medicinales La mayoría de las principales Las que estamos tomando, las que se encuentran Algunas costanjas ¡Gracias! 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 Estoy viendo ahora el tremo de la buena suerte, es un tremo que tiene cuatro hojas. Ahora se ven media cerradas porque es el tardeceso, ese tremo tiene cuatro hojas. Acá podemos ver algunas hojas abiertas, ¿eh? Ahí atrás, acá, hay una planta enorme de madre selva que... Yo a la tardecita, cuando vengo acá a reposar, siento la fragancia de esta madre selva que es un perfume suave, muy... muy tranquilizante. Lo que estamos viendo ahora es una planta de madre. Acá tenemos flores. Esa flor tiene un perfume muy agradable. Ahora es un poco tarde para que florezca, pero un mes atrás esto era todo blanco de flores. Es una hermosa. Se ve ahora las flores de esos árboles se han caído todas. Quedó una semidita. Acá tenemos el aloe común, el que es el más usado. Acá tenemos un aloe que es de otra clase diferente. Yo he hecho más de cientos de plantines que los vendía a los viveros. Ahora este es muy común acá. Acá tenemos plantas de menta. Acá podemos ver, mire, un trébol de cuatro hojas bien abierto. Esa es una planta común. Los aloe de la fila es el extraño. También acá hay plantas de frangüesa. Hay plantas de ciruela. Hay una planta de ciruela negra, muy singulosa. Estar bastante igualito. Otro aloe raro. Esta es una planta de aloe bastante rara. Acá tenemos una planta de olivo que hace hasta 2 kilos de aceitunas. Hace años, como estuve enfermo, se me desactó el riego, porque era un riego en tomate, en un goteo. Y la planta, al estar enfermo, no pude venir a atenderla. La planta se le secaron las ramas y este año me dio muy poca. La planta se le secó el riego. Podemos ver una planta de palta. Para tener las palta, falta muchos años aquí fuera. Bueno, acá tiene una planta de sauce, que el sauce es muy tranquilizante, ¿no? Un ramillete, esta hojita, un té antes de acostarse, uno de los árboles mejores para tranquilizar. Pero, primero, yo iba tan alta que tuve que cortarle la punta. Y después, cuando estuve enfermo, le faltó agua y se secó toda aquella parte. Pero se puede ver que la planta no está muerta, está rotando de nuevo. Acá está donde se riega. Ahí está goteando, ¿ves? Ahí tenemos el riego automático, porque acá todo funciona por automático. Pero igual hay que controlarlo porque se tapa. El agua forma un verdín y se tapa. Estas son plantas de frangüezas que, cuando vienen mis nietos, les gusta la frangüezas, ellos comen mucho. Dos plantas de cedulón. El cedulón es muy bueno, el digestivo después de la comida es bueno. Es esta de hojas larguitas. Bueno, esta es una planta de guinda. Este año, como floreció muy temprano, la helada les quemó, la florecieron pocas guindas. Pero al año quedan muchas guindas. Una planta de albahaca. Es salvia. Esta es salvia. Acá tenemos una planta de cereza que también es una linda cereza, ¿eh? Pero este año no fue bueno. Hasta las palomas han hecho nido acá. Podemos ver un nido de las palomas, los pajaritos vienen sentidos. Los costos, las diputadas de Sudamia, los pros y mapas son energias que son magnas. Es mar. Con toda una planta de oro. Quись, mira el dinero que se construyó las manzanas. Malzana que este año hice veinticuatro botellas silbas. después más adelante las vamos a ver esas botellas inclusive vamos a enfocar la sidra que fabricó el bar este año hubo muchas manzanas muchísimas fue buena la cocería aparte de las 24 botellas de sidra se comió manzana en todo el fin de año ahora siguiendo más a la derecha tenemos plantas de peras esa también da muchas peras hemos comido unas peras de adores yo tengo ahí la fotografía una cantidad enorme ahora aprovecho la misma base para plantar ahora tengo la menta ahora tengo que cosechar esta es planta de menta la menta es muy buena para el dolor de la rida como dicen los perros esta es una planta de romero acá tenemos otra planta que también se usa en las comidas acá tenemos un clavel y justamente saqué un clavel que se lo puse una vez esta planta es una planta que se pongo allá estas plantas a través de todo el año como están acá primero que estaba ahí en la avenida Uruguay por ejemplo acá tenemos este es el alué pinta y aquel es para el reumatismo dice que suele ahora acá podemos ver otro alué pero es muy distinto a todo este es un alué muy caldo acá está el riego automático como ven acá esta es una planta muy amarga que con esto hacen el ferlet eso se llama ahora esta es una planta de laurel que se usa en las alas que se usa en las alas que se usa en las alas acá tenemos también una esta es el alcanfor una planta metatilal del canfor Viendo más abajo, una planta de gramilla Pero no es de esa gramilla que está en la calle que la orina los perros Es una gramilla especial que es muy buena Sirve para varias enfermedades La primera a la izquierda es una planta de pulero De poleo de la montaña Y acá hay un poleo común de villano Y esta es una planta de boldo Una planta de boldo Acá sabe, esta es la planta de boldo Es muy distinta al poleo Acá atrás hay rudos Esta es una planta que es muy buena para diabetes Llaman pesuña de vaca Llaman pesuña de vaca porque tiene dos hojitas como la vaca Mira, voy a cerrar las hojitas, ¿sabe por qué? Y le faltó agua hoy día Acá podemos ver las dos hojitas Que es como la pesuña de vaca Esta planta la hice traer de escobar Porque tenía la señora con diabetes Así que falleció la foto Después acá, estas son lechugas que yo las compro, las cosecho acá acá podemos ver una planta de nardo que los cortaron el otro día para llevar al cementerio la barra llevando las largas ahora siguiendo a la izquierda todo esto es frutina acá se cosechan las frutinas acá una planta de laurel acá más frutina y esto es peperina esto es peperina palmate ya está en flor, ¿ves? de esta planta la tengo que cosechar esto se llama peperina y este laurel de hoja ancha y aquel que vimos hoy allá de hoja peperina yo en el atardecer o en cualquier momento que estoy desocupado me siento acá y me encanta ver los colibrí que vienen a limar las flores y acá tengo una reposera que en el verano en el verano me traigo la radio escucho las noticias y veo los satélites a veces hay algunos que de acá van para allá otros de allá que van así otros que vienen de allá para tal lado hay muchos circulando en el verano en el verano Que la sidra común es transparente, la sidra esa que se vende en el comercio es transparente, se cambia hasta no, esta es un color que tiene el jugo, la pulpa de la manzana y está hecha con agua mineral, paso de piedra, hasta luego la propaganda del agua que se hizo, paso de la sidra no, la sidra esta fue hecha con las pantallas de pantallas que hemos visto encima de la taraja. Ahora yo después de que hice esta sidra, al mismo mosto, hago la sidra negra, porque le pongo, al mismo mosto que hice esta sidra que hemos visto ahí, le pongo azúcar negra y le pongo una hierba que se llama Euflasia, que esa es protectora de la vista. Tal vez es así que yo tuve un accidente, se me reventó una batería en la cara mientras la estaba mirando y estuve ciego por lo menos por una hora o dos. Después yo creo que gracias a esto pude ver. que hicieron los muchachos de la municipalidad, porque ahí estuve como jefe de las mujeres. de arriba tengo el amigo Donato que me cura siempre cuando me golpeo, tengo problemas de la mano que se me torció la rodilla. Abajo podemos ver el auto, la carroza en el año 70. El que iba arriba es el hijo mío que en esa época tenía 7 años, ahora tiene 45. Después acá tenemos certificado de división, acá cuando me recibí de electrotecnico que aprendí todas las clases motores, acá de radio. En el año 50 me recibí de radiotesnico. Ahora creo que soy el único que arreglo radios a válvulas, porque los muchachos, la gente nueva es toda transitoria. Bueno, yo cuando era joven, y apenas me recibí del año 50, la gente era disloque, y con ese amplificador animaba casamiento. El último casamiento que animé fue el de un amigo, Haroldo Rossi, que es chapista, que también ahora están los hijos, por acá en la calle Mayor López, ahí al lado del Muscadielo. Ahora con ese mismo amplificador, hice un grabador de disco, que en esa época grabadores de disco no se concebía. ¿Quién iba a grabar un disco? Únicamente Gardel, Darienzo, Canaro. Bueno, yo hice un grabador, grabé un disco que salió maravilloso. Ahora vamos, y para grabarlo usé este brazo. Es un brazo que se puede ver que lo... hasta acá era tocadisco, y yo le hice este agregado, con un electroimán acá, y una púa de diamantes, y con eso pude grabar el disco, que ahora lo vamos a escuchar. Estos lo vieron los técnicos, ¿no? Los que ahora se arreglan televisores, y vinieron dos o tres, y cuando vieron esto, hicieron así, miren. Hicieron así. Si se rompe esto, ¿qué lo arregla? Bueno, este amplificador es trifónico. Quiero decir que tiene tres canales. Acá está la parte inferior, pero los canales se ven así, miren. Acá tenemos las tres lámparas de salida. Cada lámpara funcionaba con dos parlantes, y una potencia más o menos de... Cuatrocientos, ¡guau! ¡500! Y así es lo que viene esto. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora, fue grabado en el mes de mayo, el día 23 de mayo del año 1952. Es un vals que se titula Las manos de mi madre, que se lo dediqué a ella. Los que lo quiero, las manos que venero, no son color de rosa, ni tienen validez. Sus dedos no parecen, tienen más nacaradas. Tampoco están pintadas, ni tienen antivert. Son manos arrugadas, también las humildes, y están cuando se llega de tanto trabajar. Son tomates muy distintos a los que se compran en el mercado. Estos, por ejemplo, son todos rojos, madurados en las plantas, que tienen un gusto muy diferente al que está en el mercado, porque el del mercado se madura en el cajón. En cambio, estos no. Esas peras maduradas de la planta, es muy diferente que las que se maduran en el cajón. Bueno, ahí tenemos la planta de manzana, que también se encuentra en la terraza, y los dos nietos míos, los dos más chiquitos. Ahora, esas plantas se han sacado más o menos unos veinte, dieciocho o veinte manzanas, que se usaron para fin de año, para la ensalada de frutas, y se comieron en la mesa. Ahora, es como lo que dije anteriormente, una manzana a arrancar de la planta, como se ve ahí, es muy diferente en el gusto, son riquísimas. Yo en el año 52 fabriqué un radar. Funciona con dos lámparas, y un vibrador para la seguridad, porque en esa época, en el año 52, no faltaba la corriente, entonces yo lo hice con un vibrador y fusionaba con una batería de seis volt, porque en esa época de doce no había. Iba a una pantalla. La pantalla era una chapa que tenía ochenta centímetros de largo por sesenta de ancho. Era una chapa galvanizada. Estaba puesta aislada de la tierra, ¿no? Entonces yo, como armaba radios, en un altillo, muy lejos de donde tenía el taller, porque tenía taller de electricidad, automóvil y radio. Ese radar me hacía una oscilación al lado de cualquier estación que yo la sintonizaba de acá, ¿eh? Entonces yo escuchaba un pequeño servidito que era de que lo producía este radar. Aparte, escuchaba los tangos de Julio Jorge Nelson. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando cualquier persona, o ya sea un gato chiquitito o un perrito, se acercaba a la chapa, más o menos a dos metros o tres de la chapa, la radio que yo estaba escuchando, radio mitre, bajaba el volumen, desaparecía. Y el servidito ese pequeño que estábamos escuchando era más fuerte. Y de esa forma, entonces yo, de la terraza, de arriba del altillo donde armaba radio, que ya tenía el laboratorio, venía bajando y me encontraba con la gente que entraba en el taller de electricidad. Ahora, otra cosa. En esa época, estoy hablando pues del año 52, cuando yo era novio, yo iba en bicicleta a visitar a mi novia los martes, jueves, sábado y domingo. Que allá está mi novia, eh. Que fue mi mujer durante casi 53 años. Entonces, yo con ese aparatito radio que estaba en la bicicleta, yo lo sintonizaba y venía radio, y venía escuchando, este, agarré, todas las noches. Y la gente pasaba y miraba, porque cosas raras, en esa época hubo un radio de bicicleta. Y este es el radio que lo hice con cuatro lámparas. Y el sintonizador acá que agarraba todas las estaciones. ¿Ven? De abajo complicado como todas las cosas.